Hola a todos, bienvenidos nuevamente a LODOC, el espacio que hemos elegido para hablar de salud y de bienestar. Hoy se conmemora en el mundo el Día de las Enfermedades Huérfanas, un tema del que no se habla mucho, del que no se conoce tampoco. Hoy se tiene mucha información, incluso la conocen quienes la padecen y sus familiares. Por eso hemos decidido hablar de este tema hoy para hacerle un homenaje a este tipo de enfermedades que merecen toda nuestra atención y todo un privilegio en el sistema de salud. Vamos a aprender muchísimo de este tema con la doctora Gloria Duque, que ella es especialista en neonatos. Bienvenida, gracias por estar en LODOC. ¿Cómo estás, Diana? Bien. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Gracias. Adelante. ¿Cómo estás? Les recuerdo las redes sociales para participar. Numeral, alodoc, arroba telemedellín, correo electrónico, alodoc, arroba telemedellín.tv. Y la línea telefónica, 268-6030. A partir de este momento pueden marcar ya y darnos sus inquietudes, sus preguntas, sus sugerencias. En fin, estamos esperándolos. Bienvenidos. Bueno, doctora, enfermedades huérfanas. ¿De qué estamos hablando cuando nos referimos a este tipo de enfermedades? Bueno, desde el punto de vista técnico, enfermedades huérfanas comprende todas aquellas enfermedades que en algún momento se llamaron como enfermedades raras. Lo que pasa es que por el impacto social que podría generar este nombre, decidió que no se iban a seguir llamando de esta manera, sino considerándose como enfermedades huérfanas. También en otras partes se han nombrado como enfermedades olvidadas, sobre todo en países que son países en desarrollo porque son enfermedades que ya tienen una baja prevalencia. ¿A qué me refiero? Enfermedades que realmente son poco frecuentes en la población y cada país va a definir esa prevalencia. Por ejemplo, en Colombia decimos que es una enfermedad huérfana aquella donde hay uno o menos de un caso por cada 5.000 personas. Estas enfermedades realmente son poco frecuentes, como lo decimos, se presentan en cualquier edad, tienen un componente genético. Son enfermedades, doctora, que definitivamente son difíciles de diagnosticar o ya está identificado como un porqué y se le ha dado un nombre específico a cada una de ellas. Claro, son difíciles de diagnosticar, precisamente porque como son tan poco frecuentes, muchas veces ni siquiera nosotros los médicos estamos preparados desde nuestras escuelas para reconocerlas rápidamente, o nos han sensibilizado o las hemos visto, a veces ni siquiera nunca nos hemos enfrentado a un paciente de estos y eso hace que en el momento en que nos llegue un paciente, ni siquiera pensemos en ellas. Lo otro es que si por ejemplo miramos las estadísticas, se sabe que más o menos 40% de los pacientes que padecen estas enfermedades huérfanas tuvieron un diagnóstico erróneo inicialmente, o hasta un 25% se tardaron entre 5 y 20 años en llegar con el diagnóstico como tal, porque tampoco poseemos pruebas muy eficientes o no disponemos de ellas como tal en nuestro medio. Pero esto ocurre solamente en Colombia, esta demora, este retraso en un diagnóstico, en un tratamiento, o es en todas partes del mundo esta escasez de elementos de la ciencia para poder identificarlas? Ocurre en todo el mundo, de hecho desde la Organización Mundial de la Salud está definido el término de enfermedades huérfanas, ellos describen más o menos 7 mil enfermedades como tal, conocidas como enfermedades huérfanas por la baja prevalencia que tienen. Incluso dice la OMS, doctora, que en el mundo pueden existir cerca de 7 mil enfermedades huérfanas, y específicamente en Colombia estamos hablando de un poco más de 2 mil, de las cuales se conocen muy pocas. Sí, es verdad. En Colombia más o menos están codificadas 2 mil 198 enfermedades. Esta codificación se llevó por una resolución del 2015, la resolución 2048, donde claramente se establecen cada una de las enfermedades que están ya autorizadas en Colombia. ¿Para qué? Para proteger los derechos como tal de los pacientes en quienes han sido diagnosticados. Vamos a recibir la llamada de Beatriz Rojas desde el barrio Laureles. Buenas tardes, Beatriz. Buenas tardes. Adelante. Muchas gracias. Quisiera que me dieran información, pues nos contaran sobre la enfermedad del ELA. Gracias Beatriz por participar. Sí, básicamente se refiere a esclerosis lateral amiotrófica. Estas enfermedades son difíciles definirlas como tal, o sea, se presentan en edades distintas, y aquí básicamente estamos hablando de una enfermedad que es discapacitante desde el punto de vista motor, neurológico, y que el paciente progresivamente puede ir evolucionando a una discapacidad importante. Pero doctora, para que entendamos un poco mejor esta enfermedad a la que se están refiriendo, ¿es la que impide la movilidad del cuerpo de alguna de las extremidades? Sí, ella va comprometiendo lo que es la médula espinal, o sea, donde tenemos todos nuestros nervios, toda esa parte motora que comanda el resto del organismo, y obviamente el paciente va evolucionando a una discapacidad motora, respiratoria, que lleva incluso a compromiso como tal de su vida. Sí, pero ¿podría mejorar con tratamiento, con terapia, o qué se ha investigado con respecto a esta enfermedad? Bueno, en general, en las enfermedades huérfanas hay pocos tratamientos que sean dirigidos como tal al tratamiento de ellos. De las 7 mil que ha descrito la Organización Mundial de la Salud, solo 400 tienen un tratamiento dirigido, que yo diga, puedo poner un medicamento, puedo poner una enzima que la mejore. El resto de enfermedades se trata de diagnosticar tempranamente para establecer un tratamiento que ayude a que no avance la enfermedad, que mejore, digamos, si es deformante de la parte osteomuscular, pues que yo pueda poner un dispositivo que corrija eso y que no favorezca esas posturas anormales. O también la parte de rehabilitación, que yo pueda hacer un adecuado manejo del dolor y que desde el punto de vista psicosocial, que realmente son pacientes que están bastante afectados, se intervengan tempranamente y se puedan reintegrar a sus actividades. Lo que se hace básicamente, doctora, son tratamientos para ayudarle a estas personas a tener un poco de calidad de vida, a mejorar esos dolores, pero finalmente no curan esa enfermedad. Exactamente. La gran mayoría van encaminadas a eso, a mejorar la calidad de vida del paciente y obviamente a que el paciente se pueda reintegrar. Tenemos una pregunta de una televidente a través de nuestro correo electrónico alodoc.telemedellin.tv. Buenas tardes. Ella es Luisa Molina. Buenas tardes. Yo quisiera saber si una enfermedad huérfana es hereditaria o le da a uno en cualquier momento de su vida. Gracias por la pregunta. ¿Es hereditaria? Bueno, una gran cantidad de ellas tiene componente genético y pueden ser hereditarias. No todas son hereditarias. Algunas se pueden desarrollar a lo largo de la vida, pero sí existe una gran cantidad de ellas, o sea, un gran porcentaje en que el componente genético y hereditario es importante. ¿Es alto? Sí, es alto. Y de hecho, por eso en Antioquia pueden llegar a ser muy prevalentes porque nosotros tenemos una gran cantidad de familias con sanguíneas, sobre todo en el área rural. Digamos, en el oriente antioqueño encontramos muchas veces primos, hermanos que han formado pareja y eso favorece que se presenten con más frecuencia estas enfermedades. Porque son pareja y son familia a la vez. Y son familia, exactamente. Lucía Vélez, buenas tardes. Desde el municipio de Envigado, adelante con la inquietud. Gracias, buenas tardes. Adelante. Quería que habláramos sobre la enfermedad del vitíligo. Vitíligo, claro que sí. Gracias, Lucía. Esta es otra de esas enfermedades huérfanas que escuchamos comúnmente. Sí. Lucía, mira, yo no soy dermatóloga, que es realmente la especialidad que se encarga de hacer el diagnóstico y el manejo de esta enfermedad, pero sí es cierto que el vitíligo hace parte de las enfermedades huérfanas. El objetivo básicamente es que se haga un diagnóstico oportuno, que se codifique adecuadamente por el médico que hace el diagnóstico para que el paciente adquiera el derecho y se pueda hacer el seguimiento como tal y el tratamiento adecuado. Pero esa es una de esas enfermedades que se puede identificar, digamos, con tiempo y se puede tratar. Sí. Y se encuentra incluso con un componente familiar importante. Muchas veces ya tenemos un familiar que la ha padecido previamente. Y obviamente, pues, la afectación como tal estética es importante. Esa es la que se caracteriza por las manchas. Sí, las manchas blanquitas que vemos en la piel. Manchas blancas en la piel. Exacto. Nosotros las llamamos manchas hipocrómicas. Con las enfermedades huérfanas es muy importante decir que, por ejemplo, la ley que fundamenta la salud como un derecho que nos deben proteger, ella es clara en decir, bueno, nosotros nos deben de atender, nos deben de suministrar los tratamientos, pero no tienen una obligación de atendernos en el extranjero ni darnos la parte de tratamiento estético. Con las enfermedades huérfanas se hace la excepción y en el parágrafo 3 de esta ley es claro que con estos pacientes sí se llevan a cabo estos procedimientos porque son tan poco frecuentes que muchas veces se necesita tratamientos estéticos o cosméticos o incluso tratamientos o laboratorios que solamente se cuenta con ellos en el extranjero. ¿Cuál es el panorama en Colombia con esas enfermedades huérfanas? ¿Se tratan a tiempo? ¿Tenemos el respectivo control, el cubrimiento por parte de la CPS? Bueno, desde el año 2010 con la ley 1392 el Ministerio de la Protección Social ya reconoció como tal estas enfermedades en los pacientes y claramente favoreció pues como la protección de los derechos de ellos. Bueno, y con respecto a esto ya se ha venido pues dando otras leyes posteriores que favorecen pues como la protección de los pacientes. La idea es que ahora hay una red interinstitucional que se llama Red CISPRO por el Ministerio para tener un censo para hacer seguimiento epidemiológico. En Antioquia tenemos mesas de trabajo como la que ahorita pues llevamos a cabo durante el transcurso de estos días en la Universidad Cooperativa de Colombia. Yo quiero que recibamos esta llamada doctora y luego regresemos y nos cuente más de esa mesa técnica. María Aristizábal desde Río Negro. Buenas tardes. Qué bueno que nos llamas. María, adelante. ¿Te escuchamos? Bueno, parece que María... María, hola. Hola María, adelante con la inquietud. Buenas tardes, para felicitaros por el programa. Muchas gracias. Venga, cuénteme, ¿la hidrocefaria es una enfermedad uérfana? Gracias por preguntar, María. Bueno, la hidrocefalia, dependiendo si se acompaña de otras alteraciones del tubo neural, o sea, de lo que es la parte de la columna, o si está asociada a otros hallazgos visuales, auditivos, dependiendo de quién, de dónde se genera esa hidrocefalia, podría considerarse una enfermedad uérfana. Sin embargo, es una enfermedad de la que se ha investigado más, ¿no? Y se conocen, digamos, el origen, los factores, hay tratamiento. Bueno, pues digamos que estas personas pueden tener calidad de vida, o por ejemplo, pues un periodo prolongado de vida. Lo que pasa es que como, digamos, hay enfermedades que son más de los recién nacidos prematuros, entonces entran dentro de las enfermedades uérfanas porque es una población pequeña. Entonces, al hacer la prevalencia, da un porcentaje bajo como tal, de ellos con relación a toda la población, y por eso clasificarían como enfermedad uérfana. Además que, obviamente, si no se hace un tratamiento a tiempo, la evolución generalmente es desfavorable, es discapacitante, puede amenazar la vida del paciente. Pero lo que te digo con respecto a la hidrocefalia, dependiendo de quién la generó y si se acompaña de otras alteraciones en algún otro órgano, entraría clasificada como enfermedad uérfana. Muy bien, doctora, muchas gracias. Hacemos una pausa para unos mensajes. Ya regresamos a LODOC. Hoy estamos hablando de enfermedades huérfanas. A propósito del Día Mundial de esta Enfermedad. Estás viendo a LODOC. Seguimos en LODOC hablando de enfermedades huérfanas. Y a esta hora recibimos la llamada de Luciano Posada desde La Castellana. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Adelante. Yo quería que me informara, por favor, sobre la miastenia graviza. Bueno, gracias por participar. Claro que sí, doctora. ¿De qué se trata esta enfermedad? También es una enfermedad degenerativa que compromete el tejido nervioso y el tejido muscular. Entonces, el paciente puede sentir algo de rigidez, dificultad respiratoria, compromiso para el habla. Básicamente, pues es como eso. Quien maneja esta entidad como tal es la parte de neurología de adultos, pues dependiendo de la edad, claro, está. O pediatría en el área cuando son diagnosticadas de forma temprana. Es una enfermedad que tiene tratamiento, pues enfocado, afortunadamente, desde que sea diagnosticada de forma temprana. O sea, si hay como cubrir ese déficit de la sustancia que están generando o esos receptores que están alterados, se logra cubrir y se puede hacer una rehabilitación del paciente. Doctora, quiero preguntarle eso precisamente. ¿Todas estas enfermedades huérfanas se pueden identificar al momento de nacer? Bueno, no. De hecho, las enfermedades huérfanas es como si pusiéramos en una bolsa un grupo de enfermedades que no logramos categorizar dentro de un grupo específico por un síntoma, por un tratamiento, por algo que yo esté viendo al examen físico. O sea, ellas todas son muy distintas y las podemos encontrar desde el momento prenatal, cuando ginecología empieza a hacer sus ecografías, hace una ecografía de tercer nivel, de cuarto nivel, es decir, ecografías muy específicas y se encuentran hallazgos anormales en el desarrollo del feto. Las podemos ver al momento del nacimiento con alguna sintomatología también asociada o incluso en la edad adulta, en la adolescencia, se pueden encontrar. O sea, no necesariamente están presentes desde el nacimiento. En cualquier etapa de la vida pueden manifestarse. Bueno, vamos a hacer un repaso entonces de las cifras de las cuales hemos hablado durante el transcurso del programa en Alodog y que hemos aprendido muchísimo. Y luego vamos a mirar algunas de las enfermedades más frecuentes huérfanas en Antioquia. ¿Le parece? Bueno, comenzamos. Según la Organización Mundial de la Salud, existen cerca de 7000 enfermedades raras que afectan el 7% de la población mundial. En Antioquia se han notificado 7196 casos de enfermedades huérfanas desde 2016 hasta el año pasado. El 60% de ellos son mujeres. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el tema de que sean más estas enfermedades identificadas en mujeres que en hombres? No, realmente no hay algo que lo explique. Más o menos sí, 60% se encuentran en mujeres. Es como otras enfermedades donde encontramos que el género es un factor de riesgo, pero no tenemos claro cuál es la causa. De estas enfermedades es poco lo que se sabe en la gran mayoría de los casos. Apenas están en fase de estudio, apenas estamos aprendiendo a hacer el diagnóstico y entonces todavía no hemos llegado a explicarnos esta causa. Dice el 96% de los casos se encuentran en el área urbana. ¿A esto qué se debe? Bueno, en realidad no es que se presente en la gran mayoría en el área urbana. De hecho, la gran mayoría se presentan en zona rural. Por ejemplo, acá en Colombia, el Oriente Antioqueño, es un foco importante de diagnóstico de estas enfermedades huérfanas. Sin embargo, los pacientes encuentran las instituciones especializadas o el grupo multidisciplinario que es especialista en el tema es en el área urbana, o sea, en las grandes ciudades y por eso se deben desplazar. Por eso se desplazan, claro. El Valle de Aburrá presenta la mayor cantidad de casos, se registran 5,512. Pero también es porque nos hemos sensibilizado, las estamos buscando y estamos acompañando a nuestros pacientes para que hagan uso de sus derechos y sean atendidos como debe ser. Es precisamente por eso, por el trabajo que se está haciendo en la actualidad, entonces se están identificando y acogiendo más. Recibamos a Gladys Córdoba desde el municipio de Envigado. Gracias por llamar a Lodoc. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante con la inquietud. Sí, quería preguntarle a la doctora sobre la pitiriasis versicolor y su notamiento de esta enfermedad. Doctora, ¿entendió? La escuché. ¿Puedes repetir, Gladys, de pronto el nombre de la enfermedad? Pitiriasis versicolor. Pitiriasis versicolor, señora. No escuché la última parte, pero bueno, esta es una enfermedad dermatológica también, el especialista que la sigue. Generalmente en estos casos vamos a encontrar siempre un especialista, ya sea, digamos, como me preguntaron ahorita en la miestrenia, el neurólogo acompañado al genetista. En este caso de la pitiriasis versicolor vamos a encontrar el dermatólogo acompañado al genetista enfocando a estos pacientes. Siempre genética va a ser la base del diagnóstico y el seguimiento de estos pacientes. La pitiriasis versicolor es una enfermedad que se presenta en piel, tiene un componente autoinmunitario, o sea, tu sistema de defensa no funciona adecuadamente, genera alguna sintomatología de manifestaciones en piel y está catalogada dentro de las enfermedades de cuerpo. Muy bien, vamos a hacer un repaso entonces de las más frecuentes en Antioquia, estamos hablando de esclerosis múltiple con cerca de 520 casos, más de 500, esa es la más común. Es frecuente, pero porque tenemos un grupo fuerte de reumatología en Antioquia, ellos normalmente son juiciosos en el seguimiento de estos pacientes, la gente ya está más sensibilizada ante las lesiones en piel y esta puede manifestarse inicialmente por lesiones en piel y posteriormente ya compromiso articular, muscular, entre otros. Enfermedad de Bonne-Wilbrand. Sí, esta es una enfermedad básicamente del sistema hematológico, compromiso de la parte de coagulación, podemos ver pacientes con sangrados anormales. Sí. Enfermedad de Crohn. Sí, también es una enfermedad autoinmune que compromete la parte gastrointestinal, pacientes que se quejan, a veces son los famosos síndromes de colon irritable crónico, la gente que consulta por dolor abdominal crónico, sangrados gastrointestinales. Lo importante con las enfermedades huérfanas es que debemos saber que cuando un paciente no encaja dentro de un diagnóstico, no evoluciona como lo esperábamos, el tratamiento que instauramos no es efectivo, posiblemente es un paciente que se pueda enfocar dentro de estas enfermedades y se nos está pasando. ¿Cierto? Hay que interrogarse por qué no me está funcionando lo que estoy haciendo, será que hace parte de otra enfermedad que yo no tengo en mente en ese momento porque no es tan frecuente. Muy bien, el síndrome de Guillain-Barré. Sí, esta enfermedad la vemos con alguna frecuencia en pediatría, es una enfermedad autoinmune, donde los pacientes comprometen toda su marcha, también la parte respiratoria. El reumatismo. Soriático. Soriático. Hay compromiso articular y de la piel. Sí. Y artículo. Esclerosis múltiple. Sí. Ictosis. O sea, hay... Y deficiencia del factor 8. O sea, ahí ya hay varias enfermedades juntas donde hay compromiso de la vida de la coagulación, o sea, de la parte hematológica, sangrados, ¿cierto? También hay proceso inflamatorio articular, también hay compromiso de la piel. Bueno, esta hipogamaglobulinemia inespecificada. Exacto. Estas enfermedades ya las estamos viendo sobre todo en niños que hacen infecciones recurrentes anormales. Esa paciente que hoy consulta por una infección en piel, mañana por una infección respiratoria, después una infección gastrointestinal. Entonces, hay que pensar que hay un déficit de nuestro sistema de defensa. Y este déficit congénito del factor 8. También es parte de la cascada de la coagulación que nos protege contra el sangrado. Ok. La distonía no especificada. ¿Distonía? Muscular, sí. Sí. Todo eso es compromiso muscular. Generalmente en estas enfermedades que vemos ahí, distonías, esclerosis, artritis, lo que hay es una irregularidad o una normalidad de nuestro sistema inmune, o sea, nuestro sistema de defensa. Está un poco alterada la respuesta y lo que hace es como si yo estuviera atacando mi organismo, lo reconociera como algo extraño y generara una respuesta contra este. Muy bien. Me gustaría mucho que miráramos fibrosis quística. Sí. Esta enfermedad es bastante prevalente en nuestro medio. La encontramos con bastante frecuencia en el oriente antioqueño. Tenemos buenos estudios acá en Antioquia que son referenciación a nivel mundial. ¿Y qué resultados ha arrojado esta investigación allí en el oriente? De hecho, ya tenemos niños diagnosticados de forma más temprana cada vez y tratamientos que nosotros hemos logrado instaurar y que mejoran de manera importante la calidad de vida de estos pacientes. Pero si no la fuera a describir, esta fibrosis quística, ¿es básicamente qué? ¿Qué sucede en el cuerpo? Vemos niños que no crecen adecuadamente, que tienen problemas respiratorios, que no absorben bien las grasas y por eso su crecimiento se ve comprometido. Entonces, la mamá nos consulta porque el olor o el sudor del niño le parece que es demasiado salado, que con frecuencia se constipa, o sea, no puede hacer deposiciones, se demoró mucho en hacer su primer meconio cuando nació. Entonces, vemos estos síntomas y hay que pensar, bueno, ¿a este niño qué le pasa? ¿Por qué no crece adecuadamente? ¿Por qué tanto problema respiratorio? Y así nos hemos ido enfocando. Bueno, ¿es artritis juvenil idiopática también? Sí, también son enfermedades reumatológicas de nuestro sistema inmune desordenado que compromete básicamente la parte articular. ¿Mi astenia grave? Esa fue la que ahorita nos preguntó el oyente, que le decía que comprometía la parte respiratoria, ¿cierto? La parte motora. Exactamente. ¿Y la anomalía cualitativa de la hormona de crecimiento? Este es un tema más de endocrinología, donde vemos niños que nosotros incluso en nuestro medio lo vemos con cierta frecuencia, que no tienen una adecuada talla para su edad. Y que ya se ha descartado que no es un problema nutricional, que es un niño bien cuidado, que tiene una nutrición adecuada en su hogar y que sin embargo la talla ni siquiera alcanza la esperada para sus padres. Entonces, cuando ya llevan a cabo estudios, han encontrado que son niños que tienen ese déficit congénito. Bueno, doctora, ya seguimos conversando. Es momento para hacer una pausa en Alodoc. Vamos a unos mensajes y ya volvemos para seguir hablando de enfermedades huérfanas. Estás viendo Alodoc. Regresamos Alodoc y a propósito de la conmemoración del Día Mundial de las Enfermedades Huérfanas, hay un trabajo específico que se está haciendo en Antioquia y básicamente en Medellín y tenemos que contarlo. ¿De qué se trata esta mesa técnica, doctora? Sí. Ahorita con la Asamblea Departamental, con la Gobernación de Antioquia, en unión con la Universidad Cooperativa de Colombia, de la cual hago parte como docente, algunas organizaciones de pacientes, voluntariados, familias y los propios pacientes, se está haciendo un estudio de qué estrategias pueden favorecer la calidad de vida de estos pacientes, que nos ayuden a hacer un diagnóstico temprano, una instauración de tratamiento, una adecuada rehabilitación y obviamente una vigilancia de estos casos y de que sus derechos no vayan a ser vulnerados. ¿Esta mesa técnica está compuesta por qué tipo de profesionales? Bueno, están en general los médicos, la parte médica, se trata de que también esté, sobre todo el grupo multidisciplinario, que sería genética, neurología, medicina interna, por eso es que está a través de una universidad que tenga un componente de facultad de medicina como tal. Y obviamente los pacientes, lo que más nos interesa es que los pacientes nos cuenten dónde están esas dificultades para poder crear a partir de esas estrategias que nos ayuden a mejorar. El año anterior se hizo una ordenanza, la ordenanza de más o menos el 31 de octubre del año anterior, donde se busca generar toda esta red de ayuda, de apoyo y de orientación a los pacientes que padecen las enfermedades uérbana. Muy bien, pues mucha suerte con este trabajo que vienen realizando, gracias por hacerlo y más adelante la invitamos para que nos cuente avances de esta investigación y de este trabajo que está haciendo la mesa técnica por estas enfermedades huérfanas que tenemos que acoger y entender, porque hay muchas en nuestra ciudad y muchas personas padeciéndola. Así que nos vemos en una próxima oportunidad, lunes, 5 de la tarde en Alodoco. ¡Gracias!